Doctor Jorge Rodríguez, médico intensivista, estamos hablando de los efectos que tiene una huelga de hambre en el organismo. Doctor, hablábamos de que no antes de 50 días una huelga tiene efectos, digamos, políticos, los objetivos se empiezan a cumplir, comillas. Para saber, ¿qué pasa en esos 50 días? ¿Ya qué está pasando en el día 49, por ejemplo? Ok, mira, básicamente el organismo tiene bastante una sellovería especial de la naturaleza, que genera que las personas cuando estas inaniciones se prolongan más allá de una semana, 5 o 7 días, comienza un proceso que es bajar el metabolismo corporal. Por lo tanto, en esa baja el metabolismo corporal produce que disminuye su producción de calor, por lo tanto sienten frío. Son pacientes que en general tienen sensación de frío muy intensa o muy prolongada. Por otro lado, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial y ya los 50 días probablemente tienen efectos en que si ellos se levantan bruscamente, de estar recostados o sentados, produce una baja la presión arterial y se produce una hipotensión ortoestática, es decir, tienen síntomas, producto de la baja la presión arterial. Doctor, y ahora, cuando ya llevan más de 70 días, ¿qué es lo que está pasando ahora en el organismo, considerando el estado, la contextura, la edad y todos los factores que ya hemos visto? Ahora, el tiempo va a variar un poco y aquí es interesante la baja de peso que han tenido, porque obviamente si hay la baja de peso que se conoce, que empieza a producir síntomas o riesgos sobre el 18% de tu peso ideal, sobre el 30, el 40% tiene síntomas severos y sobre el 50% se espera ya una mortalidad muy alta. Doctor, porque aquí ya se han consumido todas las reservas del organismo, entonces se produce el organismo, digamos, para defenderse de esta agresión, empieza a consumir órganos. Es decir, cuando tú has consumido todas tus reservas grasas, fundamentalmente, y han desaparecido del cuerpo, inevitablemente lo que queda es echarle mano a las proteínas que forman la estructura de tus órganos. Y por lo tanto, las proteínas, primero perdiste las proteínas de tus músculos, ellos pierden fuerza, no tienen capacidad de levantarse, sostenerse fácilmente de pie, tienen que estar sentados, recostados. Perdiendo la musculatura, significativamente empiezan a perder sus proteínas de sus órganos, que son el corazón, los riñones y otros órganos principales. Y por lo tanto, empiezan a tener síntomas de las alteraciones de esos órganos, como es básicamente el tema cardiovascular. Doctor, le propongo que revisemos algunas preguntas que ya tenemos, si quisiera partir con Luis más cariño. Vamos a ver, en la gráfica acá tenemos la pregunta. Dice, ¿es posible que ellos hayan perdido la noción de la realidad a estas alturas? La verdad, se considera que el concepto de realidad se mantiene por mucho tiempo porque, de alguna manera, el organismo está privilegio a mantener la energía suficiente para el cerebro. El cerebro es el órgano que tiene prioridad por sobre otros, por lo tanto, su capacidad de mantener cierta noción de realidad probablemente la van a perder muy tardíamente o una condición de gravedad extrema. Así que lo más probable es que ahora no tengan ese tipo de síntomas y no tengan esas alteraciones. Vamos a revisar, doctor, lo que pregunta Jorge Luis Domínguez. Ya hemos contestado la primera de las preguntas, porque dice cuántos días se puede estar sin ingerir alimento. Ya hemos visto casos, y depende mucho de esto, por supuesto, de la persona, de su contextura. Pero también pregunta, ¿cómo se deberán volver a alimentar a los mapuches? Bien, el tema de la realimentación es un tema, desde el punto de vista médico, bien complejo, pero bastante estudiado. La verdad, se sabe que la realimentación en periodos largos de inanición debe ser lenta y progresiva y con una reposición importante de varios electrolitos, porque la reposición muy rápida de alimentación produce alteraciones que son mortales. Por lo tanto, el monitoreo médico en este periodo es muy relevante. No significa, no puedes realimentar de una manera brusca, espontáneamente. Tienes que hacerlo muy controladamente. Doctor, y aquí hay una pregunta que es tremendamente importante. Manuel Guillermo Mundaca, quiere saber qué daño irreversible tendrá la huelga en el organismo de estos jóvenes y de estas personas. La verdad, los estudios que se han hecho en huelgas prolongadas, daños irreversibles muchas veces son recuperados. Casi todo tiende a ser transitorio, en el sentido que los periodos de recuperación pueden ser muy largos. Pero son los organismos capaces de recuperar su funcionalidad varias semanas después, con bastante tiempo de realimentación. Y muchas veces sus problemas son más bien del orden psiquiátrico. Por ejemplo, desarrollan síndromes de post-estrés traumático, similares a otras situaciones de estrés traumático. Depresión se ve en el 77% de los pacientes. Por lo tanto, básicamente, pueden recuperarse, pero el periodo de recuperación puede ser muy largo según el tiempo que estuvieron en inanición. Doctor, y para cerrar, quiero solamente preguntarle, a partir de la situación de hoy, de los comuneros hoy, ¿cuál es el grado de gravedad que está enfrentando cada día que va pasando, digamos, a estos comuneros? La verdad, el tema de la inanición es un tema progresivo. Por lo tanto, cada día que pasa, el riesgo aumenta progresivamente. No es un riesgo que sea solo por dejar de comer, sino cada día es peor. Significa que el riesgo ahora que ocurra es que ocurran fundamentalmente arritmias cardíacas, alteraciones de la función cardíaca, lo que puede significar ser mortal en este momento. Los tiempos que llevan ellos son tiempos de riesgo. De aquí en adelante, cualquier situación de ese tipo puede ocurrir. Y lo más que se ha visto, digamos, la causa más frecuente de muerte es un ataque cardíaco? Sí, una arritmia cardíaca, es decir, altera el ritmo cardíaco y eso genera un paro cardiorrespiratorio y, por supuesto, la muerte. Bueno, esperemos que eso, por supuesto, no ocurra, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nada. De esta manera cerramos estos 30 minutos informativos. Usted quédese con nosotros porque ya viene más CNN Chile.